Manigüero Música En el libro de todos los cuentos está escrito El capitán Plin llegó a la isla del Coco hace mucho tiempo Cuando los sicileños éramos muy pocos Pero ya habían piratas Los mato, es aquí Y lo he explicado mil veces Y no se los voy a explicar otra vez ¡Vesas! El jefe quiere que vayan a la isla Encuentren el Cocotero Viejo Lo tumben Y así no podrán nacer más sicileños Pues ese es el camino por donde deben venir los sicileños Está bueno ya, a la isla A tumbar el Cocopero Cocotero Cocotero Mi peste se dice Cocotero No Cocotero Eso, a tumbar el Coco Viejo Somos pocos Por eso, usted debe cubrir con su posta Desde la playa hasta el Cocotero Viejo ¿Eh? Yo solo El Cocotero Viejo y sus cocos Tremenda responsabilidad, don Zapolope Le dejo el fotuto Ante un peligro que usted no puede enfrentar solo Suérenlo Y vendremos en su ayuda Todos los que lo oigan Caballero ¿A quién se le ocurrió la idea de traer el cañoncito? Hijo al del sombrerito Al que grita mucho Al gran Rey Laperstech Un genial rataplán Pues que empuje Yo si estoy empujando Pero El del sombrerito Y Y ese No empujan ¡Viva el del sombrerito! Empujen en silencio Que nos van a descubrir Empuja, flaco Deja la baba No, no, no Yo no empujo más ¡Viva el empujo! ¡Adelante, pirata! ¡Silencio! ¡Ranas amestosas! Si siguen gritando Nos van a descubrir Y perderemos La sorpresa Si me pierden algo Los mato Los mato Voces Chillidos Si esos No son piratas Que me lleve Un ciclón ¡Atrás Apestosos! ¡Aquí hay un valiente! ¡Oye! ¡Tomen! ¡Cojan piratas! ¡Aaah! ¡Están mirando Muy duro! ¡Eso me dolió! ¡Eso no solo! ¡Avancen! ¡Hasta el coco lleno! ¡No paren! Cocotero No coco lleno Bestia Bestia ¿Tienen una bestia? ¡Cuidado con la bestia! ¡Van a tirar una bestia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esobrete! ¡Jefe! ¿Y... ¿Y si me tiran una bestia de esas? ¡Lleguen, guayabitos! Les voy a escachar las narices Ay, ay, sapo López, que falta me hace ahora el fotuto ¡Echa! ¡Esto está bonito! ¿Y pa' qué sirve? Eh, esto, esto suena Eso es un caracolesleño, también conocido como fotuto, trompeta, eh, eso mismo ¡Una trompeta para el gran ataque del jefe! ¿Para mí? Toca, toca, roconcito, con encendimiento ¡El jefe de los vivos! ¡El jefe de los vivos! ¡El cococero! ¡Una hirma! ¿Sabe la hora, sapo López? ¡Cúbrete, curvato! Ahora huyen, pero van a volver ¡Valencia! 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 ¡Todo el mundo quiere un pase! Ya se acabó el ataque ¿Y el cocotero? ¿Ya lo tumbaron? Oye, adivino, Guaya, Vito, ya no es uno solo, man Ahora tienen a otros leños de refuerzo Yo creo que ahora ellos son más que nosotros Tranquilo, tranquilo ¡Hay que coger una y de... ¡El jefe quiere un pilotán! ¡Tan, tan, 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 tan! Oye, yo creo que si nos vamos ahora mismo El jefe seguro no está de acuerdo contigo, apestoso El jefe seguro está pensando que trajimos un cañón Un cañón que tira lejos Más lejos que lo que alcanza una pedrada Y que si le disparamos a esa cerquita ¡La reventamos! Eso mismo estaba yo pensando ¡El cañón! ¡Carguen el cañón! Ya empezó otra vez lo de la empujadera ¡Sí, sí, sí! Pero ellas no empujan Y esas gracias son ratas El jefe no empuja porque no quiere darse golpe ¡Ahí vuelven, amigo Curvatos! ¡Y traen un cañón! ¡Sapo López! Corta uno de esos cocos ¡Y saca un nuevo isleño! ¡Nos van a caer con todo! ¡Estos cocos están verdes! ¡Los isleños que tienen dentro! ¡Todavía no están listos para el combate! Preparen Apunten Y ¡Fuegan! ¡Eh! 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 ¡Me pegaron caldera! ¡Calderita! ¡Oye! Nos dieron duro Y parece que preparan otro asalto Y otro cañonazo ¡Ja! Estamos rodeados y no es de agua ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vayan al asalto! ¡Oigan! ¡Adelante, mis valientes! ¡Azumar el cocosero! ¡Al cocosero! Cococero no Es coco Coco Bueno Da lo mismo ¡No hay tiempo! ¡Vamos a sacar otro isleño Aunque estén verdes! ¡Ay! ¡Eh! El sapo Cortó un coco ¡Un coco! ¡Los van a tirar coco! ¡Abusadores! ¡Abusadores! Hay que quitarles ese coco, jefe Debe ser un coco mágico ¡Sí! El coco trágico ¡A cortar! ¡El coco trágico! ¡A los dos! ¡Dos! ¡Y a las diez! ¡Fuerte! ¡Era fuerte la cuca, jefe! ¡Ábralo! ¡Saque un nuevo isleño! ¡A ver, déme acá! ¡Deme acá! ¡Deme acá! ¡Voy! Oye, ven acá, valiente ¿Qué relajo es este? ¡Esleño! Llegaste en medio de un ataque pirata ¿Piratas? ¿Dónde? Un gato es nudo ¡Guaya! ¡Guaya! ¿Qué es esto? Desnudo, el mío El felino está desnudo Tranquilo, mi jefe Tranquilo Atiendan acá Isleños Están rodeados por los valientes piratas de Ruy Lapestec El mayor y más apestoso pirata del mar chiquito Así que... ¡A rendirse! ¿Entendieron? ¡A ver, rin! 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 ¡No! Y aquí qué pasó, qué bestia pirata, ¿tampoco nos tumba en el cocotero viejo? Pero llegó este gato de refuerzo, dijo a mi Plin y se armó la gorda. ¿Y cómo se llama el huevo? Así mismo se llama Plin, el gato Plin. Jefe, jefecito, el gatico F es la bestia. Oye, me dicen Tim, él dijo Plin, Plin, dijo Plin, ¿qué quiere decir? ¡Se nos mientan otra vez! ¡Nos bajó del barco! Ya le dio la cuca otra vez. ¡Viva cuca! ¡Viva cuca! ¡Viva cuca!